Hola a todos y bienvenidos a Locación Financiera y Criptomonedas. Willy Woo, que es uno de los tíos que seguimos en largo plazo, 3D profesional, prevé la que ha perdido en tener en estas criptomonedas y remarca que no son inversiones a largo plazo. Las All Season cada vez serán más débiles. Esto viene a refrendar lo que nosotros pensamos. Las All Season no es que nos interesen, sino que realmente casi prefiero las memes. ¿Por qué las memes? Porque tienes claro que no valen para nada. Entonces, en algún momento, alguna la meten mucho a FOMO y sube. Pero el All Season tiene un problema. Es que no valen para nada, pero te hacen creer con todo el marketing y el, digamos, todo eso envoltorio. Llamémosle marketing, llamémosle historias y demás que las rodean. Nos vienen a decir que son fantásticas y maravillosas. Dice, en una publicación de Twitter, contó que ha dejado de hablar de All Season en años, aunque no es casual la posibilidad de que haya una nueva All Season. A ver, ¿podemos tener un All Season? La respuesta es, seguramente sí, muy circunscrita a acciones de inteligencia, a criptos de inteligencia artificial y a algunos memes de los millones que hay, pero las All Season genéricas, pues no, ¿vale? Dice, las criptomonedas que no son Bitcoin experimentarán un aumento significativo, ¿vale? En su precio. Esto es un All Season. Ocurre cuando los inversionistas dirigen su inversión a esos activos digitales con el objetivo de tener más margen de ganancia. Considera que este tercer ciclo de All Season se centra en las meme coins y define como una burla al espacio de las criptomonedas. No pretende ser una tecnología disruptiva, sino un casino burbuja honesto. Efectivamente, es un casino. O sea, está todo disfrazado de maravilloso. O sea, es un envoltorio, ¿no? Es como cuando vas a un sitio y lo ves todo, oye, qué guay, el tío te cuenta la historia, hace un PowerPoint, está en todos los congresos, no sé qué. Perfecto el stand, perfecto los vídeos, perfecto todo. ¿Vale? Perfecto. Lo tiene perfecto todo. Esto es como cuando tienes a tu hija que te presenta al novio perfecto y tú estás acojonado diciendo, hostia, tan perfecto no puede ser. Prefiero un hijoputa al que le vean venir, ¿no? Este capullo, pues es eso. O sea, las altcoins son ese casino perfecto, ese yerno perfecto, ese proyecto perfecto que sabes que no va a cagarla nunca y luego rascas, ¿no? Como cuando los V, la serie V de los marcianos. Son maravillosos, han venido a ayudarnos, no sé qué. Y luego rascas un poco la piel y sale el lagarto. Pues a esto, a las altcoins, le rascas un poco la piel y debajo no hay nada. ¿Vale? Dice, el ciclo alcista de 2017 fue gracias a Ethereum que facilitó el aumento de la dominancia de las altcoins, ¿vale? Y el de 2020, las DEFI y los tokens no fungibles, que ya nos hemos olvidado. El año 2020-2021, DEFI y NFTs. Bitcoin mantiene su dominancia. Desde el gráfico de dominancia aparece un colapso y una recuperación a lo largo de una década. Y el dominio de Bitcoin, pues sigue, claramente. Ya tenemos ahora un casi 60%. Habrá temporadas de altcoins en el futuro, pero serán más débiles en cada ciclo a partir de la gran burbuja de 2017. ¿Habrá altseason? Pues, hombre, evidentemente habrá alguna cosa, pero muy pequeñita. Fijaos, el altseason index tenemos aquí, a ver si lo tenemos aquí. El altseason index está en... There is no altseason, ¿vale? Altcoin season, aquí estamos todavía aquí abajo. O sea, esto es una puta vergüenza. O sea, absoluta vergüenza. Entonces, no hay altseason. Es más, yo creo que lo que está subiendo Bitcoin lo único y exclusivamente por las entradas de los ETFs. Punto. Ni más ni menos. El resto, nada. Entonces, si nos vamos a ver todas las criptos en este último año, por ejemplo, Game for a Living, que nos ha hablado mucho de ella, tiene las típicas subidas y los desplomes. Entonces, de repente tiene una subida muy fuerte. ¡Ah, qué guay que nos vamos al cielo! Va a hacer mucho marketing, es un proyecto fantástico, es un proyecto maravilloso. El proyecto será maravilloso. El token está en los mínimos del último año. Con Bitcoin a un 3-4% de máximos. No nos engañemos. De máximos históricos. Ni siquiera de los máximos de este año. Cardano, otro proyecto súper guapo. 0,35. O sea, 0,35. Está al mismo nivel que inició el año, que hace un año. Está a menos de la mitad de los máximos. A menos de la mitad de los máximos de este año. De un año. ¡Iota! ¡Iota, nuestro amigo idiota! 0,40, que estuvo en marzo, ¿vale? A 0,11. O sea, me encanta. Este es el proyecto que me encanta, porque me sigue encantando. Es que está subiendo, tal, no sé qué. Idiota, 0,11. ¿Vale? Tendríamos que meter así como un... Interrumpimos las noticias, para recordar a todos los que tienen idiota que está a 0,11. Un saludo. Sigan hablando de chorradas. ¿Vale? Está por debajo totalmente... O sea, está en los mínimos de este año, prácticamente. XRP. XRP, que va a cambiar el mundo, el cuántico, no sé qué, la leche en bote, todo el sistema. O sea, 0,52. 0,52. O sea, que es que... Está cayendo en este año. En un año está cayendo. Está cayendo. Creen.tech, maravilloso proyecto, no sé qué. El proyecto puede ser súper interesante. El token es último. Entonces, es decir, van a hacer... Han hecho el proyecto, han vendido los tokens, se han forrado, y a otra cosa, mariposa. Que a lo mejor alguien lo recupera y tal, no sé qué. Pero, de momento, el token ha caído un 94,5% respecto a la salida. Ethereum. Pues Ethereum ha subido un 30% del último año, pues ha subido. Pero está en 2.531 muy lejos de los máximos. Muy lejos. Muy lejos de los máximos históricos y de los máximos de este año. Nos guste o no nos guste. Vuelvo a insistir. Una cosa es el token, otra cosa es el proyecto. ¿Usarías tecnología Ethereum para tus proyectos? La respuesta es sí. De hecho, los tokens... El proyecto que Catanudis Coin puede perfectamente migrar de Binance a Ethereum. Y ya está. Es salir el token en Ethereum. O no. O un Arbitrum en base o alguna capa 2 de Ethereum. Optimism o lo que sea. Pero lo que está claro es que una cosa es usar el proyecto y otra cosa es usar el token. Token no. Chainlink. Maravilloso oráculo que hace falta, no sé qué. Coño. Está está al mismo precio que hace un año o menos y con muy lejos del máximo. La mitad del máximo prácticamente. Volkadot. Llegó a 12, ahora están 4. O sea, esto no es alt season. Esto es muerte de las altcoins. O sea, están disfrazando. O sea, la subida del Bitcoin está disfrazando la caída del resto. Token. ¿Vale? Subimos la subida, perfecto. Está al doble que hace un año. Problema. Han matado al tipo. Al tipo de Token, de Telegram, le tienen machacado. Esto es muy difícil que se recupere. La única que está un poquito por arriba Solana. Solana sí. Solana bien. Y Bitcoin. Bitcoin bien, Solana bien. Pero, fijaos, de toda la lista que tenemos, de toda la lista, aquí tenemos Bitcoin, tenemos Solana, Doge está supeditada a lo que diga Elon Musk, por lo cual, si Elon Musk lo dice que es maravilloso, pues subirá, y si no, no. Pero, ya está. La mayor parte del sistema, y quitaremos algunas de la inteligencia artificial, aquí hay mucha mierda, mucha mierda, y sobre todo, las peores, con diferencia, son las antiguas, son las altcoins antiguas, que están en la parte de arriba, pero son las que, con diferencia, están peor. Así que, nada, Willy Woo tiene razón, nosotros tenemos razón, las altcoins son una castaña, y la mayor parte de estos proyectos son una castaña, sobre todo, esos proyectos, a ver, ¿por qué sabes que es un proyecto a largo plazo? O sea, ¿por qué sabes que es una castaña? Pues muy fácil, porque está aquí, entonces, el negocio aquí es comprar y vender el token, si el proyecto fuera maravilloso, ya lo habría comprado alguien, a nosotros perfectamente nos quieren comprar el proyecto, de la mina, oye, te has vendido un token a 0.01, 0.0125, 0.02, un punto, te lo compro a 0.06, y me llevo la mina para mí, claro, tienes la mina desarrollada, tienes todo, pues, si tú lo estabas valorando a 200, yo te lo valoro a 600, ¿para qué? Para luego llevarlo, él, a 6.000, a ti te sueltan 400, 500, 600, 700 millones, por eso, lo sueltas, repartes la pasta entre todos los que tienen tokens, ahora el tío se lleva el proyecto y de 600, 700, lo lleva a 7.000, claro, ese es el modelo, señores, los modelos maravillosos, los recogen, los compran, los desarrollan, y se llevan el beneficio a ellos, ¿qué hizo Facebook con WhatsApp? Pagó 10.000 millones, y ahora lo vale 100.000, ¿qué está haciendo? Lógicamente, los buenos proyectos, no están en el mundo cripto, o si están, duran muy poquito, y se los llevan, y aquí nos dejan la paja, y sobre todo, está lleno de embajadores, o sea, está lleno de embajadores de la marca, de nuevo, el proyecto maravilloso, no sé qué, hemos hecho un AMA, hemos hecho tal, le hemos presentado a no sé cuántos, bla, bla, tal, que tíos que buenos son, nos tienen informados, y tal, coño, que suba el puto precio del token, que suba el precio del token, que suba el precio del token, que a ti no te cobran, en AMA, si en marketing, a ti te, tú, te cobran el sueldo en pasta, y si el token, en lugar de venderlo a 0.35, lo vendes a 8, pues puedes comprar muchas más cosas, así que, a ver si con un poquito de suerte, estos señores hacen algo, o siguen en Dubái, a la vida loca, o en Abu Dhabi, donde coño estén esta gente, a la vida loca, ¿vale? ¿Dónde está Iota? Pues todavía lo estamos esperando. Un abrazo y hasta siempre.